Bueno, hoy vamos a hablar de las distintas unidades radiológicas que se suelen utilizar. No se asusten con el dibujo, lo que pasa es que es una especie de ayuda a memoria para poder recordar todas las unidades y después podemos ir detallando cada una. Es lo que vamos a hacer ahora. El tema es así, esto está explicado, este ejemplo está explicado muy bien, como siempre les digo en el manual de Bullion y está centrado, o sea, todo esto arranca aquí, en una fuente radiactiva. Después vamos a ver qué es una fuente radiactiva, cómo la vamos a expresar. Lo que podemos decir, sí, es que estas radiaciones que salen en todas direcciones son radiación gamma. Recordemos que la radiación gamma está vinculada estrictamente a radiación electromagnética de alta energía y que es producto, esta radiación gamma exclusivamente del núcleo atómico inestable. La radiación gamma viene de los radioisótopos, que después podemos hacer un recordatorio de todo esto. En esta muestra radiactiva, esta roja que está casi una muestra radiactiva, puede ser cualquier elemento radiactivo, está emitiendo radiaciones gamma, una determinada cantidad de radiaciones gamma. Cada vez que se produce una radiación gamma, a esa radiación gamma, se la llama un becquerel, que se suele escribir así, un becquerel. Esta es una medida de actividad o de radioactividad, en este sentido podemos decir que está emitiendo un becquerel o cien becquerel, y de acuerdo a la cantidad de rayos gamma que está emitiendo, es la cantidad de becquerels que está emitiendo, es así de simple. Un becquerel es una desintegración, después vamos a ver por qué se le llama una desintegración, pero es la emisión de un rayo gamma. Ese rayo gamma es por lo general ionizante, es una radiación ionizante, y obviamente va a trasladarse, se va a propagar por el espacio, no necesita medio de propagación, y obviamente va a atravesar distintos materiales de acuerdo a su energía. Cuanto más energía tiene, más penetrante es ese rayo gamma, y más interacciones puede tener con la materia. Muchas veces atraviesa la materia y sigue, otras veces no, otras veces interacciona y entrega toda esa energía a la materia. Entonces, cuando esta radiación ya está exponiéndose al aire, ya no estamos hablando estrictamente de becquerels, que son los que se miden acá en la muestra radiactiva, estos becquerels se miden con activímetros, y son medidores de actividad, y se mide sobre la muestra radiactiva. Fíjense que estos becquerels también se pueden expresar en otra medida, que es la que nosotros quizás más estemos acostumbrados, que sean los curíes. Esto es en honor, obviamente, a los esposos curíes, y también que los curíes están hablando de desintegraciones por segundo, una determinada cantidad de desintegraciones por segundo. En el caso del becquerels es una desintegración por segundo, o sea, que en un segundo ocurre esa desintegración. En el caso del curí, un curí son 3,7 por 10 a la 10 becquerels. ¿Qué está diciendo con esto? Que necesito 3,7 por 10 a la 10, o sea, es 3,7, y a esta coma, con este 10 a la 10, por notación científica, habría que correr la coma 10 lugares, o sea, sería 37 más 9 ceros más becquerels, o sea, que es una cantidad enorme. O sea, que cuando uno está hablando de un curí, está hablando de una dosis radiactiva importante, una dosis radiactiva peligrosa, por lo general, ¿sí? Entonces, bien, se pueden medir en curíes, la actividad, radioactiva, o en becquerels. Actualmente, la medida utilizada a nivel internacional es el becquerel, pero uno va a un servicio de medicina nuclear y los activímetros también lo miden muchas veces en curíes. ¿Por qué? Porque las dosis generalmente están en el orden de los milicuríes para dosis al paciente, ¿no? 15 milicuríes, 10 milicuríes, y estamos hablando de muchos millones de becquerels, entonces por comodidad se sigue usando un poco de los curíes, o los milicuríes, con respecto a los becquerels que tendrían que cada vez que separar una dosis para el paciente, estar hablando de muchos, muchos becquerels, muchos millones de becquerels. Muy bien, esto irradia, y en el aire, ahora viene otra medida, otra unidad radiológica, que es la intensidad de radiación. Esta intensidad de radiación es la que antiguamente se media con Rengen, se media con la unidad Rengen. Esa unidad, que también es en base, o sea, es en honor a un gran científico, estos Rengen, lo que medían era justamente en el aire, qué intensidad de radiación había, con aparatos especiales se podía medir esa intensidad. Actualmente, esta intensidad de radiación, en la nueva nomenclatura, las unidades del sistema, como se llama ahora, sistema internacional, este Rengen es reemplazado por Grey aire, o Kerman aire, que es lo mismo, es lo mismo en este caso. Un Grey, que puede ser aire, o puede ser tejido también, es el equivalente, un Grey, es el equivalente a un Joule por kilogramo. O sea que en un kilogramo se está entregando, en este caso, un Joule, esa unidad de energía, eso es un Grey. Entonces, en este caso, a eso se le llama Kerman aire, o Grey aire, a lo que antiguamente se le llamaba Rengen. La intensidad de radiación, ¿dónde? En el aire, lo que se mide en el aire. Muy bien. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Lo que ocurre en la persona que trabaja, o sea, nosotros somos o vamos a ser futuros trabajadores de imágenes o de sistemas donde puede haber radiaciones, que pueden ser X, pueden ser gamma, y vamos a estar recibiendo radiaciones a nivel corporal. Lo que nosotros solemos utilizar son monitores de radiación, que normalmente acá en Argentina les solemos llamar dosímetros, que lo que son unos aparatos, que eso nos vamos a dedicar más adelante a explicarlos, son aparatos que acá, por ejemplo, pueden tener incorporados dentro de ellos, una especie de cartucheritas plásticas, que adentro pueden tener una película radiográfica, que va a ser receptora de esas radiaciones que está recibiendo desde afuera, y va teniendo distintos niveles de velado. Este es un tipo de monitor, ¿no? Va a tener distintos tipos de velado de acuerdo a la cantidad de radiación que reciba. Cuanto más radiación reciba, más velado está, entonces esa después se estudia una vez por mes, qué nivel de velado tiene esta plaquita radiográfica que está acá adentro, y eso nos va a dar un indicio bastante concreto de qué dosis equivalente. O sea, una dosis equivalente, justamente le dice la palabra, que es una unidad de exposición, ¿no? Es cuánto yo me estoy exponiendo como trabajador, y eso se mide en estas unidades, en el Sievert, que se escribe S B corta, que es lo que antiguamente nosotros llamábamos REM, antiguamente la dosis equivalente de lo que se recibe en el cuerpo, esa dosis, esa unidad de exposición, antes era el REM. Un REM es igual a 10 milisiever, lo que indica que para tener un Sievert necesito 100 REM. O sea que si yo, por ejemplo, me están dando los valores resultantes del informe mensual en Sievert, los puedo pasar al REM, y viceversa, si me lo dan en REM, puedo pasar al Sievert. Normalmente, eso hay normas internacionales que indican cuántos milisiever se pueden recibir en determinada cantidad de tiempo. Eso está dosificado, tabulado y reglamentado a nivel mundial. Entonces, los trabajadores que nos dedicamos a esto, estamos protegidos, estamos controlados por este tipo de monitoreado, que puede variar el tipo de monitor, que está midiendo esta dosis equivalente. Y esa dosis equivalente me está diciendo concretamente cuánto estoy recibiendo. Y con eso, obviamente, sale la tabulación para ver si estoy dentro de los rangos permitidos o no. De acuerdo a eso, el técnico, o el médico, o el físico, sabe si se puede seguir exponiendo o no, o tiene que tomar unas vacaciones forzadas por la cantidad de dosis que recibió. Esto es muy útil y muy importante. Y bueno, y acá, por último, por esta primera etapa de lo que estamos viendo, es la dosis absorbida, o sea, lo que realmente se absorbe, que obviamente esto va a tener esta equivalencia, ¿no? Pero esta es la dosis absorbida, lo que mi tejido, mi tejido corporal está recibiendo. Y también se va a estar expresando, en este caso, al igual que el del aire, en Grey. Pero Grey T, o sea, Grey Tejido, porque es la dosis, la energía que está recibiendo el tejido, que va a estar dado en Joules por Kilogramo. O sea, Grey T. Grey T también va a ser una expresión, el Grey sigue igual que acá, ¿no? En un Joules por Kilogramo. Antiguamente, antiguamente, antes de este sistema internacional, nosotros lo llamamos RADS, cuando uno dice, bueno, recibí, recibió ese cuerpo, esa persona recibió tantos RADS de exposición, tantas, es la dosis absorbida por el tejido humano, por el tejido humano, en este caso, ¿no? Antiguamente, se llamaban RADS, y ahora son Grey T, Grey Tejido. La equivalencia también es de un RAD igual a 10 mili, al igual que acá, podemos decir entonces, que 100 RADS va a ser un Grey Tejido. Fíjense, Grey Tejido acá, y acá Grey A. ¿Por qué? Porque esta es la intensidad de radiación en el aire, que también se llama Kerman Aire, y esta es la dosis absorbida, ¿cuánto voy a recibir? Esto es lo que antiguamente se llamaba RENGEN, y esto, antiguamente, la dosis absorbida se llamaba, eran RADS, que mucha gente lo sigue usando todavía, al igual que acá se usan mucho los melicuries, y acá también a veces se suelen usar los RADS, pero yo estoy hablando de las viejas unidades internacionales y las nuevas, o sea, las viejas unidades y la nueva, la nueva unidad internacional en cada caso. Nuevas unidades internacionales, Kerman Aire para intensidad de radiación, Grey Tejido para las dosis absorbidas, Siebel para las dosis equivalentes, y Becker para la radioactividad, o la actividad radioactiva. Las antiguas, ¿cuáles eran? Curies en la radioactividad, RENGEN en la intensidad de radiación en aire, las dosis equivalentes eran los REMS, o sea, venían los informes en REMS, y en la dosis absorbida antiguamente se hablaba de RADS, recibió tantos RADS que esta persona estaba hablando estrictamente de eso. Estas concretamente son las dosis, son las unidades que nosotros vamos a encontrar normalmente, menos informes radiológicos, de controles y todo lo demás. Muy bien, en principio con esto tenemos una idea de cada una de estas unidades. En el caso de los Curies, en el caso de los Beckeres, cuando hablamos de radioisótopos estamos hablando de radiaciones gamma, no solamente radiaciones gamma, como ya habíamos visto, nosotros tenemos de los radioisótopos, hay varias radiaciones, pero las más comunes son alfa, beta y gamma. De las tres, la única radiación electromagnética es la gamma, y proviene siempre del núcleo del isótopo radiactivo. Esa cantidad de radiación que sale, cada vez es que un núcleo libera energía en forma de radiación gamma, se le llama desintegración radiactiva, que ya lo vamos a ver mejor en Radiofísica 2. Entonces, cuando emite esa radiación se dice que es una desintegración, por eso se dice que el Becker es una desintegración por segundo, y el Curie, un Curie son 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Se está hablando de desintegración cuando el núcleo del radioisótopo libera esa radiación gamma. Entonces el núcleo se estabiliza o pasa a otra etapa, que puede ser diferente, y eso se le llama desintegración. Con esto más o menos tenemos un panorama de las unidades radiológicas básicas.